Oye morena, te voy a contar Es un Pokémon, no le va a dar Lo que se esconde detrás de tu estado Oye morena, lo va a dar Se hace más fuerte Sabiendo que siempre lo perdonarás Visto como la serpiente Que se arrastra y ya no puedes ver llegar Para acompañar Cuéntame, cómo lo ves Mejor solita que me acompaña Cuéntame, dime cómo lo ves Corta esa puerta que me viene a dar Mejor solita que me acompaña Busca el camino, busca tu libertad No tengas miedo, no importa caminar Un, dos, tres, a Nadie merece vivir sin respirar El cielo te respeta, hay muchas que darán 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3 Últimamente, en la sombra pegada a sus pies Mirar enfrente, el ritmo tienes que escoger Para acompañar, cuéntame Dios como lo ves Mejor soledad, me acompaña Cuéntame Dios como lo ves Con la sombra que te viene a dar Mejor soledad, me acompaña Mejor soledad, me acompaña Cuéntame Dios como lo ves Con la sombra que te viene a dar Con la sombra que te viene a dar A la sombra que te viene a dar ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Ahora, un momento.